Hay una oración que nace en mi interior y en mi corazón Escúchala Señor, una declaración para mi nación, el Salvador Declaro vida y salvación, declaro paz y liberación También perdón, restauración, declaro de tu bendición Amor y justificación, declaro redención y una nueva unción Y que todos puedan ver de que tú estás aquí Señor, toca cada ser Que habita en mi país Yo declaro paz, más de la que se puede ver capaz Más poder eficaz, más fe sobre la paz de esta nación Declaro perdón, liberación, también declaro sustento, vida y justificación Que tu bendición sea declarada sobre cada morada habitada que espera tu llegada Sobre natural, no terrenal, sino que espiritual Yo declaro tu dominio de manera nacional Es trascendental, extracendental, que en mi país te pertenece Cada vida de esta tierra hoy a ti se te ofrece Porque te merece porque te merece recibir adoración Porque el Salvador se ha quedado de tu bendición Y que todos puedan ver de que tú estás aquí Señor, toca cada ser Que habita en mi país Tú estás aquí Tú estás aquí, sí, sí, porque te siento sobre mí, sí Y en mi país viene mucho más de ti, de tu amor En mi tierra veo tu favor Y es que tú eres Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Y en verdad, mira toda la necesidad Con totalidad declaro Dios de tu sanidad En cada ciudad, cada familia, cada hogar Cada niño que te necesita y en todo lugar Sin dudar, sé que tú me escuchas al orar Y a todo el que pide de rodillas sin parar Por algo mejor, y por eso desde el interior Te pedimos por un nuevo país, el Salvador Y que todos puedan ver de que tú estás aquí Señor, toca cada ser Que habita en mi país Y de esta manera, yo reclamo salvación Venta oración, vida, propósito, paz Para mi nación, el Salvador Les vi Les vi Decido a los récordes Decido a los récords Y como por el Salvador La palabra hecha música Para tu reproductor Y esta es mi oración, Señor Que todos puedan ver Que tú estás aquí En nuestro país, el Salvador La palabra hecha música Gracias por ver el video.